Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues en nuestro país el indicador global de la actividad económica, el IGAY, registró una baja de 0.1% en el mes de agosto, pero un incremento de 2.9% en el último año, mayor que lo esperado. La caída de la actividad en el mes se debió a la industria, que se ha visto afectada por una baja de las exportaciones de manufacturas hacia Estados Unidos. Aparte, el déficit de la balanza comercial se redujo en septiembre, gracias a un aumento de 1.1% en las exportaciones no petroleras, también menor al incremento del 0.5% de las importaciones no petroleras. En tanto, el Senado de la República aprobó la ley de ingresos tal y como fue modificada por la Cámara de Diputados. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.